Yeah, yeah, la Mayla R, Mike Ryers, DJ Stroke produciendo, se juntaron los poderes Otro fin de semana, ella ya quiere perrear Sus amigas llaman que están listas pa' bellaquear Vamos a bellaquear, después de fumar, te quiero perrear, te quiero azotar En la cama hay más, después de janguear Mami, yo te quiero azotar en la cama, quiero sentir tu técnica como el que mama Quítatelo, dama, baby, deja el drama, quiero que te vuelvas una puta en mi cama Oye, tú sabes, freestyle estudios en la casa Oye, this truck, suelta el perreo Vamos a bellaquear, después de fumar, te quiero perrear, te quiero azotar En la cama hay más, después de janguear Vamos a bellaquear, después de janguear, después de fumar, te quiero perrear, te quiero azotar En la cama hay más, después de janguear Hey, después de janguear, me ponte en cuatro, tu movimiento me pone exacto, yo quiero darte por ahí exacto Con tu movimiento de cintura me arrebato, yo no soy un novato, saliendo del party te doy maltrato Oye, mami, dale así, hasta abajo sigue así, yo quiero darte por ahí En el party sigue así, oye, mami, dale así, hasta abajo sigue así, yo quiero darte por ahí En el party sigue así, ando con DJ y estroga activo, va al perreo La mami se calienta cuando empieza el botelleo Bailando y perriendo me la llevo, la mami se me pega, me quiere sentir el huevo Oye, mami, dale así, hasta abajo sigue así, yo quiero darte por ahí En el party sigue así, oye, mami, dale así, hasta abajo sigue así, yo quiero darte por ahí En el party sigue así Querido colegas del género Como ya notaron Estos son otros niveles musicales MLA R Mike Rogers DJ Stroke Produciendo Freestyle Studios MX Music